...de la valoración... ...la valoración... ...bueno yo quería... ...aquí han salido a colación el tema de... ...y otra vez en una de las licencias... ...de los expedientes... ...desde el Partido Popular... ...como se ve el que se haya ido por atrás... ...se expediente... ...el que alcalde se dice que no hay nada que... ...yo sí que te digo, vamos... ...no quieres... ...ya... ...vale, bueno, pues en relación al tema... ...que ha salido al final del pleno... ...era por el... ...concejal del PAR... ...en este caso se refiere a lo que son... ...las situaciones digamos urbanísticas... ...es verdad que ha habido una sentencia... ...en uno de los casos, la primera sentencia que ha habido... ...en la que sí que se ha... ...bueno, se insta evidentemente... ...a que el propietario se reconoce... ...que tiene una cosa que es ilegal, que tiene que legalizar... ...lo único, que como estaba calificada... ...en un expediente muy grave, se dice que es lebe... ...y por lo tanto, que haría prescrito... ...porque es un año... ...entonces habrá que devolverle... ...pues se le importe la sanción que se le puso... ...en este caso evidentemente yo no... ...como ha dicho el alcance... ...tampoco voy a entrar a valorar lo que es la sentencia... ...lo que sí que está claro... ...es que por otro lado... ...nosotros desprendemos, vamos... ...tenemos la opinión del grupo del Partido Popular... ...de que el expediente evidentemente... ...pues se inició, se tramitó mal... ...porque se le acusó, digamos, al tío... ...de haber hecho una... ...o sea, haber cometido una falta grave... ...cuando era una falta leve... ...y evidentemente hay un informe... ...de un concepto en el sentido de que era grave... ...que no debería ser grave, que debería ser leve... ...y el informe de los servicios jurídicos... ...que exactamente pasaba lo mismo... ...o sea, la calificaron como grave... ...cuando debería ser leve... ...lo cual no había para que el particular... ...pues tenga que seguir los causos legales... ...y tenga que legalizar su situación... ...o sea, eso está claro... ...respecto a las que vengan posteriormente... ...pues puede ser el caso seguramente... ...de que haya bastantes... ...que si valoramos el año de prescripción... ...se han calificado como graves... ...y el juez estima que son leves... ...pues se prescriban bastantes de ellas... ...lo cual no quiere decir pues más que dos cosas... ...que ahora los expedientes están tramitados de otra manera... ...que son infracciones que llevan menos tiempo en el tiempo... ...y que claro, si estamos contando un año... ...y los, es decir, se inicia el expediente antes del año... ...o son graves y son cuatro y se inicia con tiempo... ...pues probablemente las sentencias serán distintas... ...esto tampoco lo quiere decir como un pesar... ...para los presuntos, digamos, infractores... ...porque a lo mejor tiene razón el concejal del par... ...y habría que tomar alguna determinación... ...lo que pasa es que también nosotros... ...como nos ha pasado con el Partido de Aragones... ...el Partido Popular hemos pedido alguna vez... ...que cuando se reunieran, digamos, los afectados... ...por las inflaciones y el grupo de gobierno... ...el equipo de gobierno que pudiéramos estar los de la oposición... ...en este caso más que otra cosa... ...pues porque sí que podríamos aportar... ...a una de las soluciones que sí que llevaría... ...empezamos a ese ambiente de caspación... ...y que en la calle se respira... ...y además vosotros lo sabéis y nosotros lo sufrimos... ...en cierta manera porque la gente te cuenta... ...y cada uno cuenta en la feria de acuerdo... ...y además están dando casos de vecinos... ...que denuncian a otros vecinos... ...y así pues evidentemente no es bueno al final para nada. Tema de responsabilidad en el procedimiento administrativo... ...¿qué dice el CPC y qué va a pedir? Hombre, el CPC que va a pedir... ...es que el CPC, vamos a ver, pedirá responsabilidad... ...en el caso de los expedientes... ...porque yo acabo de decir que puede darse el caso... ...de que estuvieran evidentemente mal instruidos... ...que evidentemente, vamos a ver, si el juez estima... ...suponiendo que el juez tenga razón... ...que yo ahí ya no voy a entrar... ...responsabilidades internas en el propio ayuntamiento... ...la responsabilidad tendría que ser de... ...el que inicia el expediente es la policía local... ...que divisa o ve una inflación... ...y luego informa a los servicios técnicos... ...es el arquitecto, informa a los servicios jurídicos que secretaría... ...si ha habido alguna de las tres partes... ...bien la policía local, que no creo porque son hechos... ...o sea, son fotografías... ...tendría que ser los servicios técnicos, arquitectura... ...o sea, el arquitecto, perdón... ...o sea, la secretaría... ...por los que no han instruido bien el expediente... ...ahí, compromiso por Casper... ...sí que de pedir responsabilidades internas... ...quiere decir que ellos verán lo que quieren hacer... ...eh, nosotros desde luego... ...no vamos a ser ni los que le quitemos la idea... ...ni los que... ...ni los que defendamos nada... ...quiere decir, ellos están en el equipo de gobierno... ...y ellos tendrán pues que... ...que con el personal que está al cargo de estos servicios... ...de la corporación... ...tomarán las determinaciones y crean oportunas... ...pues ahí no vamos a entrar ni salir raros. ...en cuanto a lo del PDRS... ...¿puede hacer alguna valoración... ...la Junta, que sea... ...a las asociaciones que han entrado... ...el tema comarcal y el plata...? ...el tema comarcal... ...pues si te digo la verdad... ...desde el Partido Popular nos ha aparecido... ...una cacicada en toda la regla... ...o sea, una cacicada tremenda... ...porque este plan... ...que pregunta Joaquín Cirares del Público... ...o sea, dentro de todo lo que es la asamblea del... ...no sea, la asamblea, digamos la Junta... ...y luego la comisión permanente... ...que son varios miembros... ...resulta que nosotros tenemos... ...la misma representación, por ejemplo, que la CHA... ...cuando resulta que el Partido Popular... ...o sea, con todo respeto a la CHA... ...que el Partido Popular... ...pues es la segunda fuerza de la comarca... ...y solo tiene un representante... ...y además con la característica singular... ...de que las asociaciones que han buscado... ...a través de la comarca... ...muchas de ellas han nombrado representantes... ...que en este caso son concejales... ...socialistas o ex-concejales socialistas... ...y asociaciones, por ejemplo... ...que no representan más que intereses de... ...pues por ejemplo, Compromiso por Gasper... ...como asociación cultural... ...una UAGA o una asociación de jubilados... ...que nombra pues un concejal socialista... ...para que lo represente... ...quiero decir que en este caso... ...el Partido Popular ya el portavoz comarcal... ...manifestó las quejas... ...y por otra parte quiero decir que... ...que no tenemos nada más que decir... ...porque cumplieron la ley... ...lo hicieron a su antojo... ...e incluso la alcaldesa, quiero decir... ...que cedió su puesto al alcalde de Chiprena... ...porque había un compromiso... ...entre el PAR y el PSOE... ...y luego a pesar de ello... ...pues quiero decir que... ...dentro de lo que podamos... ...pues colaboraremos en ese... ...en ese ámbito del plan este rural... ...pero vamos en principio... ...la organización y el nombramiento... ...de lo que son los miembros... ...pues yo lo calificaría verdaderamente... ...pues de una cacicada digamos... ...una arbitrariedad... ...porque no han contado con el Partido Popular... ...cana nada... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias...